Estamos hoy a punto de iniciar el cierre de la metropolitana, pero antes quise llamarles porque quisiera hacer una denuncia pública. Quisiera decirles que el día de hoy fuimos contactados por el medio New York Times, un medio internacional, haciendo alusión a una denuncia que ellos tuvieron acceso en donde una magistrada, la magistrada Blanca Alfaro, fue, según ellos, a la embajada americana a entregar un paquete de dinero que supuestamente yo le había entregado a ella y a todos los magistrados. Quiero decirle al público de Guatemala que, por favor, el día de mañana va a salir esta entrevista y no nos dejemos sorprender. Esto es algo malicioso que ellos quieren hacer para desestabilizar las elecciones. No nos dejemos llevar por eso. Quiero decirles que negamos rotundamente lo que este medio esté diciendo. Y es más, quiero compartirles a los medios de comunicación acá presentes que tenemos los audios tanto de la entrevista mía como de la entrevista de la magistrada Alfaro y que en cualquier momento se los podemos hacer llegar para que ustedes puedan analizarlos y que la investigación supuesta que va a salir el día de mañana no nos sorprenda. Pueblo de Guatemala no nos dejemos llevar por lo que gente que está en el extranjero quiere hablar mal de las personas que estamos luchando por nuestro país y trabajando por nuestro país. Trabajemos por Guatemala y hagámoslo de una manera limpia, de una manera justa y no tratemos de enredar las cosas. En realidad denuncio públicamente que quieran de nuevo manchar mi nombre con otra mentira. Aquí estamos para dar la cara y la vamos a seguir dando. Y si la embajada americana tuviera alguna prueba, los invito a que hagan la denuncia en donde corresponde y no en un medio de comunicación extranjero. Que Dios los bendiga.